Bueno, presentan un proyecto de nación, punto número uno, se va a terminar la polarización. El próximo gobierno va a ser un gobierno de reconciliación nacional, punto número uno. Les voy a dar los puntos básicos. Punto número dos, no se va a tratar ningún tema que tenga que ver con los cuestionamientos al gobierno, fundados o no fundados, porque la libertad de expresión es sacrosanta. Punto número tres, se va a dejar de pagar el FOA-PROA. Y así... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!